Segundo suave, primero es salvo. Nada, nada, papito, nada. ¡Eso! ¡Venme poquito que bien! ¡Eso! ¡Has llegado! ¡No, siguen para abajo, esto! ¡Venme poquito nada! ¡Tienes cuatro o tres! ¡No, vengo quintulo!" ¡Ya este tanto, Breaking! ¡Ven! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡E señora Zumadröf! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!